Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí a Apple 5x1. Hoy voy a hablaros de este software a continuación, pero voy a haceros una pequeña introducción. La aplicación de la que os voy a hablar se llama Primo iPhone Data Recovery, ¿de acuerdo? Es una aplicación que nos va a permitir hacer dos cosas principalmente. Una, recopilar y recuperar toda la información, archivos y datos de nuestros dispositivos iOS. Esta aplicación es capaz de distinguir entre 25 tipos, contactos, notas, calendarios, recordatorios, etc. Luego también, otra de las posibilidades que tiene es que nos va a permitir arreglar esos fallos de software críticos, como pueden ser que el iPhone se os quede pillado en la pantalla de la manzana o en mitad del proceso de una restauración y no sabéis cómo salir de ahí. Esta aplicación nos va a ayudar a ello. Como digo, es una aplicación muy sencilla, muy simple, pero con unos beneficios bastante importantes. Así que voy a mostraros la... sin más dilación, me voy al ordenador. Bueno chicos, ya estamos aquí en el Mac, ya he insertado, o más bien enchufado, el iPhone X a mi dock, donde tengo conectado el cable Lightning al Mac. Y bueno, ya estáis viendo que el software, una vez lo abrimos, ya me detecta aquí iPhone X de Fernando, ¿ok? Es un software muy simple. Consiste en esto. Podréis, digamos, recuperar la información desde un dispositivo iOS. En el lateral también tenemos la opción de recuperar toda la información desde un backup de iTunes o desde un backup de iCloud. ¿Vale? Esto es lo que se refiere a recopilar, recoger, recuperar información de los datos, archivos de nuestro sistema. ¿Ok? Luego, aquí veis el iOS Repair. Esto es la herramienta que nos va a ayudar a solventar esos problemas de software, esos problemas críticos, como los que he comentado, de que se os quede el iPhone completamente bloqueado con la pantalla de Apple en su logo, o que se quede continuamente reiniciando, que no se haya actualizado bien, etc. ¿Vale? Luego, aquí tenemos los settings, ¿de acuerdo? Los ajustes, para que podamos exportar o, digamos, podamos seleccionar la extensión con la que vamos a exportar los datos de la aplicación, así como la ubicación en nuestro ordenador, ¿vale? Donde se va a crear esa carpeta con los archivos importados. Bueno, nos vamos a ir a la pestañita del iPhone, ¿de acuerdo? Y tendríamos que darle a Next una vez el programa detecte que está conectado. Entonces, va a empezar a analizar toda nuestra información y en cuanto termine este proceso, pues nos van a salir todos los datos. Así que, enseguida volvemos. Bueno, chicos, ya habéis visto cómo, en mi caso, ha tardado casi 3 minutos, 2 minutos y medio, más o menos, ¿no? Supongo que el tiempo de carga dependerá mucho de la información que tengamos dentro de nuestros dispositivos. Si no tenemos mucha información, pues no tendrá mucho que buscar y, por tanto, tardaría menos, ¿no? En un primer momento. Bueno, aquí estáis viendo cómo ya en el panel izquierdo tenemos toda la información filtrada, es decir, contactos, historial de llamadas, mensajes, archivos adjuntos dentro de los mensajes, voicemail, contestador, pero en este caso, como yo no tengo nada en contestador, pues nada, calendarios, recordatorios, notas, archivos adjuntos a las notas que no tengo nada tampoco, el historial de Safari, digamos, pues mis bookmarks en Safari, mis favoritos, ¿de acuerdo? Luego también las fotos que tengo dentro del carrete de Safari, los vídeos, luego, perdón, he dicho el carrete de Safari, el carrete de fotos. Luego tengo aquí también thumbnails, que no sé muy bien qué es, porque, como veis, no se ve, se ve todo como oscurecido, pero por la extensión o por los archivos, me imagino que todo esto se refiere a los álbumes, es decir, a las fotografías que tengo dentro de iCloud, ¿ok? Y luego aquí tengo mi librería de Apple Music, con las canciones que tengo dentro de Apple Music, ¿ok? Luego, si bajamos abajo un poquito, tenemos documentación de aplicaciones, ¿vale? Esto pertenece, digamos, a la configuración de las apps que yo tengo instaladas, ¿de acuerdo? Si quisiéramos, a lo mejor, tener los mismos datos, los mismos ajustes, etcétera, de esas apps, pues tendríamos que cargar esta información, ¿no? Luego aquí también las fotos que se encuentran dentro de las aplicaciones, por ejemplo aquí, álbumes de series y cosas de Netflix, ¿no? Toda la información que hemos ido pasando por Telegram, One Password, bueno, en fin, estáis viendo que hay una barbaridad. Vídeos y también encontraría vídeos encontrados dentro de las aplicaciones. Luego, evidentemente, chats de WhatsApp, ¿de acuerdo? Y luego, pues, con lo consiguiente que tiene dentro de cada chat, toda la conversación, etcétera, al igual que los archivos adjuntos en los chats de nuestros contactos de WhatsApp. En fin, la información es muy, muy completa, ¿de acuerdo? Como digo, nosotros elegiríamos cualquier pestaña, voy a elegir, por ejemplo, esta nota de aquí. Nosotros le daríamos a Recover, ¿vale? Podríamos marcarla o desmarcarla, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Voy a desmarcar todas, desde esta pestañita de aquí, y voy a marcar esta concretamente. Le vamos a dar aquí a todo esto para que no se mezcle toda la información. Vamos a extraer solo esa nota, entonces desmarco todo, excepto esa nota, ¿vale? Para que lo sirva de ejemplo. Vamos allá. Desmarcamos todo. Y le vamos a dar a Exportar. Imagínate que nosotros solo queremos recuperar esto. Pues le damos a Recuperar y ya está. Y en la carpeta donde hemos elegido que se guarden nuestros archivos, pues aquí estaría la nota guardada, ¿vale? Aquí tendríamos imágenes de la nota y esto lo podríamos abrir. Y ya tendríamos la nota para que la pudiéramos leer sin ningún problema, ¿vale? Esto es un ejemplo, ¿vale? Esto es un ejemplo malo que os he hecho, pero realmente viene muy bien esta aplicación, pues sobre todo para recuperar contacto, recuperar ese tipo de información que en un momento dado podemos perder y podemos echar falta de ella en esos momentos de urgencia en los que estamos bastante desesperados. Así que bueno, chicos, que sepáis que esto es lo que hace. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, un like. Guardaros este vídeo por si en el futuro lo necesitáis. Y a mí me veis en uno próximo aquí en Apple 5x1, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Gracias!